Música Millones de residentes permanecieron en sus hogares en el segundo día de la tormenta Juno, que aunque ha sido menos severa de la anunciada, paralizó de formas sin precedentes a la ciudad que nunca se detiene. Las medidas draconianas impuestas por las autoridades desataron polémica ya que la planteada como histórica tormenta nunca llegó. El alcalde neoyorquino Bill de Blasio respondió diciendo que es mejor prevenir que curar. Tanto como el metro y el tránsito vehicular se han reanudado lentamente. Más de 7.000 vuelos fueron cancelados entre el lunes y el martes y todas las escuelas fueron cerradas. A pesar de sus advertencias, el frío no fue capaz de dejar a algunos residentes y a sus perros dentro de casa. Música